Hola, buenos días. Les hablan antes de las Marinas News. Y conmigo se encuentran a Silvia y a Patricia que dan paso a presentar las noticias de hoy. En estos momentos tenemos un tricc de la noticia de la astronomía. Y lo cierto es que el espacio vuelve a muchos cinco minutos. Nuestros enviados espaciales nos las cuentan. Casa de Informa Gaber Soriano Sánchez. La voz de Almería. Investigación 31 de junio de 2021. Los trabajadores y observadores de Almería, Barcelona, Cádiz y Cañera están investigando cómo ve a la estrella simulando estar en el espacio. Dará su fin el 31 de junio de 2021. Voy a presentar las noticias de cometa y son cometa y son un cometa descubierto en los límites solar. Las previsiones más optimistas apuntan de que habría probabilidad de que se convirtieran los más brillantes en varias decenas de años. El cometa se desvaneció dándole a NASA la confirmación de la desaparición del cometa ISON. La descubrieron Vitaly Nevsky y Artyom Novicham. Fue descubierto el 21 de septiembre de 2012. Fue descubierto en el observatorio ISON en Rusia. Pudo darse gracia al telescopio de 40 centímetros y por la trayectoria hiperbólica. Lo que sugiere que haya sido arrancado en fecha relativamente elegente la nube de ahora, haciendo su viaje hacia el sol. Otra información apunta de que antes de su destrucción, se preveía que alcanzaría la máxima proximidad a la Tierra, 64 millones de kilómetros. Estaba previsto cruzar el cometa ISON. El primer eclipse solar del año será el 10 de septiembre de 2012. El primer eclipse solar del año será el 4 de diciembre. Con esta información, vamos a investigar nosotros. Desde la sección de energía, nuestros reporteros han enviado una gran selección de estas. Algunos nos alegrarán por la bajada de precios y otros nos sorprenderán. ¡Adelante, compañeros! Se ha declarado un incendio que ha producido daño y no ha parado aumentar el fuego. El fuego se ha producido el 22 de enero de 2021 a las 19.02 horas. Los papeles abrieron rápidamente, pero el fuego iba avanzando sin parar y no lo podían controlar. Las personas en vez que han estado muy asustadas y nerviosas. La gente está estabilizando, controlando y intentando extinguir el fuego. Las causas del fuego aún se desconocen. Un fabricante italiano ha creado el eclipse solar. La revista de Islas Marinas. Energía. Se ha descenderlo del 2021. El fabricante italiano dice que será perfecta para proyectos arquitectónicos. Escrito por el trabajo de esta montana, edición 1. Un fabricante italiano ha creado una máquina llamada, una máquina de paneles fotovoltaicos y dice que va a ser un avance muy bueno para los proyectos arquitectónicos. La energía solar fotovoltaica consiste en la conversión directa a la luz solar en energía electrónica. Los rayos del sol impiden sobre la célula fotovoltaica que forman el panel solar. Esta sustancia, cuando reciben los botones de la luz, produce una corriente de electrones, corriente electrónica. La máquina de los servicios de Valencia, a toda España y Portugal, a partir del 1 de enero. El excesor solar ha mandado como director a José Luis Martínez Nivelo, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector fotovoltaico como director de desarrollo de negocio y gerente. Así es el excesor solar. Buenos días. Hoy en Informativas de la Mañana traemos una noticia que ha sucedido el 2 del 2 del 2021. Esta noticia se titula Placas solares en Jaén. Construyen placas solares en Jaén. Parece ser que estas placas solares se han construido en la Universidad de Jaén. El 2 de febrero del 2021. Ha sido para conseguir electricidad sin pagar. Después de un tiempo construyendo las placas solares, por fin han podido experimentar la función de las placas. El objetivo es que la energía sea limpia por lo menos un 50%. Una vez hecha la prueba, el alcalde de Jaén ha decidido ponerle una placa solar a cada casa, para tener energía limpia y no contaminar más. Estas son las solares de la Alcalde de Jaén cuando se inauguraron las placas solares. Es un honor ofrecerle luz limpia a mis queridos ciudadanos. El objetivo se ha logrado y ahora todos los ciudadanos no pagan por la luz. Aquí os mostramos una imagen de las placas solares que se han construido en la Universidad. Buenos días, hoy os voy a presentar una noticia de la Universidad de Jaén. Hace 27 días, la Universidad de Jaén usa los novedosos módulos solares que aprovechen la luz reflejada. La energía limpia procedente del desarrollo de infraestructuras de barreras acústicas varias, para implementar el producto hecho en cada país con sus propias características. Hay muchas personas que no lo pensaban igual. Son las políticas que no lo ven necesario y no les quieren dar permiso para usar esos módulos. Después de unos días, el ministro piensa mejor y al final les dejó usar los módulos de energía limpia. La encargada de la Universidad le dieron la gracia y le dijeron que por qué era tan importante esa energía. Le dijeron que porque permitan el aire de ruido de la carretera a la que se produce la estrellada. Adiós. La Marina Sunil Energía 2 del 2 del 2021. Carretera de 19. Una empresa española entrega una carretera que desde 19 genera calor. A por la que vivimos, la carretera cuenta por unas condiciones de agua instaladas bajo las bandas de ruedaduras. Porque con ello se puede nutrir parte de las necesidades de calentación de los módulos. Por lo que la empresa en Colombia apoya en marcha la lembrancia una carretera que es capaz de recibir miel. Una empresa española coaguarda. Buenos días, ciudadanos. Hoy estamos aquí en Noticias Laura y os voy a presentar la noticia de los desafíos de la energía. Se produció el 5 de enero de 2021. El modelo de energía española presenta grandes desafíos en relación con las emisiones del dióxido de carbono CO2, el impacto medioambiental y la evidencia. Aquí estos son algunos modelos de los módulos que producen energía. La energía es algo fundamental. Lo necesitamos para bastantes cosas. Es el desarrollo que sostiene la ciudad después de los países. La energía consume mucho gasto para el mundo y las personas. Las nuevas políticas medioambientales de la Unión Europea están obligando a los países miembros a apostar por energías más grandes. Actualmente las energías renovables son de 60 al 10% de lo que gastan las energías. España intenta que consumamos menos energía de la que ya hacemos. Y en estos últimos años vamos a intentar producir menos energía para que haya menos gasto. Y aquí se termina la noticia de la energía. Y aquí se termina la noticia de la energía.